... Continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, ha habido, en la oferta pública de empleo de la salud pública andaluza, ha habido una serie de correcciones, unas rectificaciones, que han dado lugar, pues, a ciertas críticas políticas. Víctor Hernández Brú. Hola, ¿qué tal? Entre otras cosas, pues bueno, ahí se mete la movilidad, los cambios de ubicaciones, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es lo que ha pasado? Yo tengo que reconocer que lo que ha dicho hoy José Luis Sánchez Teruel no lo tengo controlado. Me merece bastante poca credibilidad, porque todo lo que dice José Luis Sánchez Teruel me merece, bueno, me merece no, merece poca credibilidad en general y sobre todo en materia de salud, porque estos son los que decían que los centros de salud estaban cerrados cuando en realidad estaban abiertos, o estos son los que se siguen negando, no sé qué sonido me vas a poner, pero hoy mi compañero Isidro Carballo le ha vuelto a preguntar cómo es posible que haganle ustedes tanto de sanidad cuando todos los indicadores que miden la evolución de la sanidad afirman sin ningún género de duda que estamos mejor que hace cuatro años, hay más inversión, los médicos cobran más, las horas de guardia se pagan más, ha habido más inversión en remodelación o construcción de nuevos centros de salud, tenemos el materno infantil, las horas del hospital de Roquetas, hay más horas por paciencia. Hoy he leído un titular, perdóname que digreguen un poco, que me disperse un poco, pero hoy he leído un titular creo que de ideal que decía que los médicos ahora dedican más tiempo, ¿cómo era? O atienden a más pacientes, es que no me acuerdo cómo era, debe estar por ahí. Cuatro pacientes. Ahí está, los médicos de primaria atienden hasta 45 pacientes al día. Como usted dice el subtítulo, que ya a esta altura no llegó al subtítulo, la saturación en los ambulatorios, atienden hasta 45 pacientes al día. Los médicos de atención primaria hoy por hoy... Los médicos de atención primaria atienden hasta 45 pacientes al día en Almería, la saturación en los ambulatorios aleja a los nuevos graduados de la especialidad más cercana. Aleja a los nuevos graduados de la especialidad más cercana. Agárrame esa mosca por el rabo. Sí, yo no sé qué quiere decir eso. La saturación en los ambulatorios aleja a los nuevos graduados de la especialidad más cercana. A ver, atención primaria es la especialidad más cercana que hay en los usuarios. Ah, vale, ¿se refiere? Por lo tanto, si está colapsada, está mal pagada, está mal vista, pues motiva poco a los nuevos opositores para elegir esa especialidad. Sí, es que volvemos a lo mismo. De todas maneras, eso es cuestión de desmotivación. Eso va unos números, ahí se sale, las ofertas públicas de empleo salen unos números para determinadas especialidades y normalmente se presentan muchísimos más, muchísimos más... Este es el titular al que me refería. El problema de todo esto es que para hablar de las cosas hace falta estudiar y preguntar un poco. ¿Vale? Mira, este titular es al que me refería. Mira, lo de que aleja a los profesionales de la atención primaria porque no la eligen es una chorrada como la copa de un pino porque aquí tú... No, yo intentaba explicar... No, no, pero es que me parece acertada la interpretación. Yo creo que es lo que quiere decir eso. Pero mire usted, si es que usted cuando hace el MIR, cuando usted elige, usted elige una serie de... da una serie de prioridades. No las que quiere, sino las que puede. Las que le tocan. Claro. Las que le tocan. Es decir, pues mire usted, todos queremos ser cardiólogos y todos queremos ser cirujanos plásticos. Si eres el número uno, eliges. No, no, pero como no puedo, pues soy médico de familia. Oye, que termine siendo médico de familia sin quererlo. Pues muy bien, como todo en la vida, como todo en la vida, porque no todos podemos ser Cristiano Ronaldo. Y mira que yo juego bien al fútbol, pero como solo había un Cristiano Ronaldo, pues no me ha tocado a mí. Oye, ¿por qué lo menciona ahora que no está en el Real Madrid? Por eso lo hace, ¿no? Tenía que haber dicho Messi, la verdad. Escucha una cosa. Este titular, que es al que yo me refería antes, los personales de atención primaria atienden a cuatro pacientes más al día que hace cuatro. Cuatro años. Atienden a más pacientes al día más que hace cuatro años. Y yo llevo diciendo, hace ya mucho tiempo, y lo acabo de decir hace un momento, que el tiempo de dedicación por paciente hoy por hoy ha aumentado. Es decir, la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, ha implementado que haya un pequeño... Sí, sí, Juan, esto no tiene discusión porque es que te traigo a mi mujer y te lo cuentas. Nadie menos. Bueno, ¿vale? Pero que es que... No estoy diciendo si mucho o poco. El tiempo de atención por paciente, que antes era de X, ahora es que antes era de 7, ahora es de 8 minutos, me refiero. Lo que sea. Pero se ha aumentado porque es una demanda de los profesionales para poder tratar al paciente, disponer para él un poco más de tiempo. Si ahora dedican a cada paciente más tiempo, ¿cómo es posible que atiendan a más pacientes al día? Como dice el titular de Ideal, muy sencillo. A través de algo que no dice Ideal en esta información. Y es que se ha implementado una figura que es la consulta... Ay, ahora se me acaba el día. La consulta de accesibilidad. Es decir, que los profesionales sanitarios que quieren voluntariamente hacen tardes. Y por tanto, en los centros de salud, amén de estar abiertos por las urgencias como hasta ahora, además están abiertas las consultas cotidianas porque hay profesionales que voluntariamente hacen la tarde y, por supuesto, la cobran. Y eso hace que en lugar de atender 50 pacientes al día, por lo mejor puede atender 80. Que resulta que le dedica uno o dos minutos más a cada uno, pero aún así te salen más porque la Junta de Andalucía está invirtiendo más dinero en que tú tengas más horas de trabajo y las cobres. Lo idóneo, a lo mejor alguien podría pensar, sería que abriesen las consultas por la tarde y fueran otros médicos distintos de la mañana sin necesidad de quemarlos con más horas aunque se las pague. Pero es que no hay. Es que no hay médicos. Y entonces ahora me voy al titular de ABC de este fin de semana. En España faltan 5.000 médicos más. ¿Y por qué no tenemos 5.000 médicos más? Por una razón muy sencilla. Porque quien organiza el MIR, que se ha hecho también este fin de semana, los exámenes del MIR, no abre más plazas, que es el gobierno de España, el gobierno socialcomunista, no abre más plazas de MIR. Si esto tiene una solución a largo plazo, es muy sencilla. ¿A corto o ninguna? No, no, a corto... Ninguna. Porque el otro día... Espérate, 10 años. El otro día se quejaba otra comunista, se quejaba. Dice, no, es que con los sueldos que hay, los señores que se han ido, porque aquí se pagaba poco, no van a volver. Primero, cuando se pagaba poco y se ha propiciado que se vayan esos señores, quien gobernaban eran los socialistas y durante alguna etapa también los comunistas en Andalucía. Por eso se han ido los médicos. Pero ahora usted, ¿usted de qué? ¿De dónde se ha escapado? Ahora un tío que se ha ido a Segovia, a Vitoria o a Bruselas, porque aquí le pagaban poco y ha hecho allí su vida y se ha casado allí y tiene a sus hijos allí y su hijo a lo mejor viene dos veces a España al año. ¿Usted cree que ese señor va a volver? Porque ahora le vamos a pagar lo mismo que en Bruselas. Pero, 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 pero esta gente de verdad, ¿quién son esta gente? Lo que, lo que sí es cierto es que con todo esto se está perdiendo una gran oportunidad de reordenar el sistema público sanitario, no andaluz, español, porque seguimos, sí, sí. Sí, sí, claro. Es que yo creo que esto hay que normalizarlo, que no puede ser que para ponerte una vacuna aquí a 10 metros tenga un criterio distinto. Es que a mí me ha parecido siempre un atropello. Entonces, yo creo que el sistema, nuestro sistema educativo, y es muy reiterativo, pero nuestro sistema educativo y nuestro sistema sanitario necesitan de una vuelta. Y necesitan de que se sienten todos los políticos sin afán de crítica. Un comité despertó. Bueno, yo, yo, eso ya es un peligro público, es una bomba de relojería. Pero sí un pacto serio nacional por la sanidad y por la educación pública. Yo, al final, yo lo haría una revisión general por las administraciones públicas en general. Muy bien. Porque una reordenación, yo creo que es propicio. Si no, estamos dando bandazas improvisando. El que fuera jefe de los socialistas en Almería, José Luis Sánchez Teruel, hoy es parlamentario andaluz, en Sevilla, pues ha hablado frente a las instalaciones de la bola azul para criticar precisamente estas rectificaciones que ha habido en la bolsa de empleo. Bueno, pues vamos a escuchar cuáles eran esas reivindicaciones y esas denuncias. En torno a 335 puestos le han quitado a los especialistas médicos, que también van a tener que optar por irse a un destino que no es el que querían, o coger ese destino y pedirse una excedencia y marcharse a la privada, que es lo que harán muchos de los que han aprobado estas oposiciones. Todas estas correcciones de errores que han puesto en marcha, ya le anticipo que al SAS lo que le va a caer va a ser una lluvia de denuncias, de pleitos, de demandas, por parte de los profesionales y de sus representantes sindicales que se sienten engañados. Esa es la realidad. Ante esta chapuza, ante esta corrección de errores, que no es un error, sino que es un cambio de criterio a mitad del partido, a mitad de las oposiciones del sistema andaluz de salud, que debería de ser mucho más serio de lo que es. La corrección de errores seguramente sería lo que tendría que hacer lo de la ley de Sisi-Emperatriz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya van por 240 en la calle. No sé exactamente a qué se refiere, pero es verdad que las distintas... Corregir errores porque ha detectado primero un error, y tiene voluntad de corregirlo. Y otra cosa es lo que está haciendo el gobierno, aguantando y no enmendando situaciones absolutamente casquianas, como por ejemplo la ley de Sisi-Emperatriz, que ya ha puesto a 250 irá o 243. Bueno, eso era el viernes, el viernes llegaban a 250 ya. Es tremendo. Creo que va por 280 o por ahí ya. Pero siendo más grave esto último que no lo de las correcciones de la bolsa de la empresa. En cualquier caso, insisto, el sistema sanitario adolece, tiene mucho déficit todavía, saturación, los profesionales están bastante saturados. Y los talleres mecánicos también. Bueno, pero estamos hablando de la sanidad. Yo no sé si arreglar un coche y lo podemos poner al mismo nivel de arreglar una avería sanidad. ¿Que lo queremos todo perfecto o admitimos que...? Yo sí, ¿por qué no podemos aspirar a tener una salud, o sea, un sistema sanitario mejor? Sin duda. Yo tengo que responder. Yo lo que sí echaría... Pero mejor es distinto de perfecto. Perdón. Que mejor es distinto de perfecto. Que Antonio preguntaba por perfecto no lo pudo mejor. Es que mejor ya lo tenemos. Mucho mejor que hace cuatro años. Va mejorando cuando lo gestionó bien. A lo mejor, mira, para que este tipo de declaraciones de un dirigente que ha formado parte durante mucho tiempo en el gobierno de Andalucía, para que fuera más creíble, que no digo que sea mentira lo que ha dicho, porque tampoco lo he entendido mucho, pero para que fuera más creíble, lo que a lo mejor tendría que decir, hemos perdido durante mucho tiempo una oportunidad de haber arreglado y ahora nos damos cuenta de que no lo habíamos arreglado bien la sanidad. Yo estoy contigo... El PP, el PP o el partido que hay ahora mismo en el gobierno, ha mejorado un poco, pero es totalmente insuficiente y hay este fallo, este, este y este, porque no es así. Eso sería creíble y deseable. Y decir, estoy en favor de ponerme a su lado. Yo estoy contigo en que no he entendido mucho del todo lo que ha dicho Sánchez Teruel, pero sí he entendido una parte. Y hay una parte en que ha dicho que es que lo que está derivando esto es que los profesionales sanitarios están teniendo que elegir un destino que no es el que querrían y verse en la tesitura entre irse a un destino que no es el que quería o pedir una asistencia. O pedir una asistencia a la privada. Es decir, lo que ha pasado toda la vida y lo que va a seguir pasando por una razón muy sencilla. Porque el puesto de médico vacante en el centro de salud de Oliveros tiene más demanda que el puesto de médico vacante en el centro de salud de Atochares. Y por tanto, pues a Oliveros optan 35 y Atochares no opta ninguno. Y por tanto, como solo entra uno, los otros 34 se tendrán que coger otros que no son lo que quieren y alguno terminará en Atochares. Es que no hay otro sistema. ¡Querido José Luis! No hay otro sistema. Lo que viene siendo un sistema de elección, competencia, libre competencia. Y esto es lo que tiene que decir este señor sobre la sanidad. La sanidad es que se han hecho un par de cosas que se han cambiado las reglas de juego, las bolsas únicas de selección. No hablo de médicos, sino del resto de profesionales que durante mucho tiempo les exigían una serie de cursos y para ir engordando los puntos, para ir accediendo por el tiempo trabajado, la antigüedad, todo esto. Y de la noche a la mañana ya van desde 2019 que le han cambiado, han cambiado todo y han dejado de valer un curso, póster y una serie de requisitos que les pedían para puntuar que le ha costado muchísimo dinero y de la noche a la mañana se lo han dejado de valer. Hay unas cosas que todavía están por ahí. Yo no sé exactamente a lo que te refiere. Lo que sí te puedo asegurar es que para la puntuación en la carrera profesional de un sanitario en Andalucía, el hacer cursos, másteres, dar conferencias, asistir a simposios, etcétera, se sigue puntuando. Yo siempre... Han cambiado los criterios. No te digo que no hayan cambiado. Lo que sí te digo es que se sigue puntuando y ya sabéis que siempre yo estas informaciones os las doy porque no es que las viva en mi casa, es que me las estudio porque me interesan mucho. Es decir, que procuro que me mantengan en mi casa muy informado de cómo va todo esto y efectivamente, yo no sé exactamente a qué te refieras ni qué cambios hay, pero los puedo preguntar, pero lo que te digo es que el sistema de evaluación sigue absolutamente vigente y la cantidad de obligaciones que los médicos tienen que hacer para ser competitivos en su escalafón profesional es espectacular. Espectacular. Es una profesión en continua formación. En continua formación. Exactamente. Bueno, pues vamos rápido porque se nos va el tiempo y me parece que preguntabas tú, pero realmente, de forma oficial, ya es candidata a Mar Vázquez. Lo pregunté hace unas semanas, claro. Ya sí. Sí, ahora sí. Ya sí, porque se ha presentado... Por tanto, era evidente que antes no lo era. No lo era oficialmente, pero sí, impector, por así decirlo. Bueno, pues Mar Vázquez, abuelo, ya es candidata a la Alcaldía de Almería por el Partido Popular porque ha sido presentada... La puesta de largo de esta presentación ha tenido lugar en dos ubicaciones diferentes. Una con Juanma Moreno en Cádiz y otra con Núñez Feijó en Madrid. Vamos a ver la presentación que tuvo lugar en Madrid y vamos a escuchar lo que decía la alcaldesa cuáles eran sus primeras impresiones después de conocer ya oficialmente esta nominación. Almería María del Mar Vázquez Uy, qué estrés. Vamos. Querido presidente, querida familia del Partido Popular, soy María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería y gracias a la confianza que habéis depositado en mí. Voy a ser la candidata para seguir mejorando mi ciudad desde la humildad con el trabajo y la ilusión. La ilusión de seguir escuchando a la gente. La ilusión de resolver sus problemas. La ilusión de generar oportunidades. Y ese es el ADN del Partido Popular. El que ha funcionado con Juanma Moreno en Andalucía. Y el que, sin duda, ha liderado nuestro presidente Feijó en Galicia. Y el que va a llevarnos al Gobierno de la Nación. Queridos amigos, el 28 de mayo sin lugar a dudas vamos a llevar la esperanza y las ilusiones de los almerienses, de los andaluces y los españoles para gobernar porque España nos necesita, porque España te necesita, presidente. Muchas gracias. Vaya, ¿eh? Se me ocurren... ¿Cuánto tiempo tenemos para comentar esto? Poco. Se me ocurren muchas reflexiones. La primera reflexión es que a mí María del Mar Vázquez todavía no me ha convencido... Digo, todavía. Está a tiempo. A mí no me ha convencido María del Mar Vázquez para que la elija como alcaldesa. Y fijaros, atención a los que hablan de esta tertulia politizada, del PP, que Antonio Felipe poco menos que esta sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, a mí María Vázquez no me ha convencido para ser mi alcaldesa. Yo quiero ver qué es lo que tiene María Vázquez para Almería. Yo creo que en Almería hay problemas importantes que resolver. Todo el mundo habla de la limpieza y lo es. Es un problema. Yo hablo más, por ejemplo, del modelo de Almería, el modelo ciudad, que incluye el puerto ciudad. No sé qué propuesta tenemos a ese respecto todavía y tenemos de aquí a mayo para enterarnos. Ni no lo sabe nadie. El paseo de Almería, que ahora ya ha vuelto a cambiar el famoso carril ese que antes era de bici o de no sé qué y ahora es de emergencias. Es decir, hay muchas cosas en las que quiero escuchar a María Vázquez. De momento, lo que sí veo es una diferencia abismal entre esta señora que acaba de hablar y el resto de cosas que yo tengo delante. De cosas, de candidaturas, con perdón. Es decir, bueno, para empezar me ha gustado que María Vázquez ha salido allí a hablar, no a leer. Y eso me parece importante y alguien dirá que he hecho nada. Pues no, no, porque hay muchos políticos en este país que no tienen ni la más repajolera idea de lo que nos cuentan. Solo nos cuentan lo que otro político o asesor ha escrito en otro despacho, preferentemente a miles de kilómetros de donde está el tío leyendo y el señor se dedica exclusivamente a leer lo que le han puesto. Y yo acabo de ver a una tía que ha salido allí a hablar. No ha dicho mucho, pero ha tenido la valentía de salir ante sus jefes, ante el resto de su partido a hablar. Y ya me parece un avance. Y luego, sinceramente, yo escucho hablar a María Vázquez y me acuerdo del jueves pasado y de Adriana Valverde. Adriana Valverde, también mi compañera Isidar Carballo, que está empezando a caerle muy mal a alguna gente, también le preguntó el otro día por los ciento y pico agresores sexuales que han salido de la cárcel gracias a la ley del sí es sí aprobada por el gobierno socialcomunista. O sea, del partido socialista y del partido comunista con un presidente socialista. Es que toca ahí cosas que... Somos muy mala gente. Bueno, mire usted, Adriana Valverde respondió dos cosas. Primero, que esas cifras que estaba dando Isidar Carballo, que era la actualización de las cifras del número de agresores beneficiados por la ley del solo sí es sí, que esas cifras no las conocía. Si se la actualizan todos los medios de comunicación, todos los días. Adriana Valverde no las conocía. Segur ella. Y en segundo lugar, que ella estaba muy centrada en los problemas de los almerienses. Desgraciadamente para ella, ese mismo día, un periódico almeriense publicaba la noticia de que uno de los beneficiados había sido un agresor sexual violador de una niña de Campo Hermoso. Es de suponer que a esos padres que son almerienses no están preocupados por este asunto, porque según Adriana, este asunto no le preocupa a los almerienses. Yo viendo a María Vázquez solamente me he imaginado a Adriana Valverde sin papeles hablando delante de ese auditorio. Hubiera pagado por verlo. Yo creo, voy a intentar ser breve y eso ya es peligroso. Hay una cuestión, no se trata de comparar porque al final la gente elige entre una y otra, unos candidatos y otros. Es verdad lo que tú has dicho en esa primera parte. Todavía, probablemente, quien no conozca a María, todavía no ha tenido la oportunidad como alcaldesa el poco tiempo que lleva de trasladar lo que es su idea de ciudad. Pues se le pega el arroz. Sí, vale, pero yo la conozco desde su trayectoria como persona. Una persona que conoce la administración, que lleva mucho tiempo en la administración, está de concejal, ha estado prácticamente en todas las áreas, en todas las áreas, todos los cargos que ha ocupado de concejalía, ha sido desde siempre una persona muy cercana. Siempre ha tenido un trato con la gente muy directo, muy cercano y eso es muy positivo para la ciudad. Yo lo decía antes, Ramón es un gran político, no lo veía como un alcalde duradero, porque es mucho más, digamos, si me permitís la expresión, más animal político de grandes alturas. Yo lo veo así, ¿no? Sin embargo, a María la veo de trayectoria municipal, de peso específico, alcaldesa con peso en Almería. Luego ya los ciudadanos elegirán, ¿no? Bueno, ya están todos los candidatos y candidatas. No, no faltarán todavía por ahí muchos que pelearse. ¿Para la alcaldía de Almería, dices? Bueno, ¿quién falta? No están todos. El partido almerienses no ha hablado todavía. Bueno, almerienses ha presentado la sede, pero no ha presentado la lista. Ah, y el partido de Miguel Cazorla. ¿Almería avanza o avanza Almería o algo así? Bueno, ya va avanzando. Falta siempre todavía ir al partido. Hay candidatos y si hermano no hay partido. Hay candidatos, pero es que están esperando que volvieran los papeles de Madrid, ¿no? Lo que es deseable es que haya un debate en cuanto a lo que se pretende hacer con Almería, no tanto en echarle en cara a los demás lo que son y lo que no son, los feos que son y todas esas cosas. Muy bien. Muchas gracias, Víctor Hernández de Berú. Bueno, quiero saludar a toda la audiencia de Interalmería Televisión y decirles que aquí al mismo tiempo también estoy narrando el partido de la Almería que están jugando ahora mismo para Radio Marca, así que si hemos terminado aquí y seguimos en antena en el otro lado pues se pueden cambiar. Exactamente. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Y volvemos... Esto es como el día del reloj, Antonio. Sí, el día del reloj. Volvemos a... el miércoles, el miércoles porque hoy es lunes y no es martes que es cuando tendríamos que estar en antena, los martes. Saludos y hasta el miércoles. Buenas noches.